México necesita desarrollar su ciencia básica. Con un telescopio grande podemos analizar la luz de los astros que nos llegan de muy lejos. Un grupo de científicos y de tecnólogos hemos estado empujando, empujando la idea, la necesidad de tener tecnología nacional, ciencia nacional, que la hemos tenido siempre, sobre todo en el campo de la astronomía, porque México ha sido importante todo el tiempo, pues desde anterior a la llegada de los europeos, ya México, especialmente los olmecas, los mayas, sabían de astronomía tanto o más que los del viejo continente equivalentes. La ciencia básica en algún momento se vuelve ciencia aplicada, en algún otro momento esta ciencia aplicada se vuelve tecnología, tecnología, primero de vanguardia y luego una tecnología estándar, y esto genera una serie de satisfactores en esta sociedad. Soledad como ya aún está al final de la decisión, Soledad como ya casi a unеровación. Lot es el mismo mucho bell perso de las flores de que no me instruisen y volvecen matos, En todo el momento está moviendo ciencia sulla cabeza, sin palabras que ella se daba mejor parte del sistema, testS第 1..., Otra manera la buena numeración. De un lado de la carretera costera pues tenemos a la UNAM y al CICESE y del otro lado la UADI con una muy buena escuela de ciencias del mar, con una facultad de ciencias y cómputo y todas las instalaciones modernas. Así es que pues me da mucha alegría ver que años después este viejo sueño pues ya es una realidad y Ensenada es una comunidad académica, universitaria, además de su propia vida, por supuesto. Bueno Gabriela, ya estamos terminando de concretar la cosa allá arriba de San Pedro, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bueno, vámonos. Ensenada llena de evocaciones y nostalgias, vive una prosperidad tranquila, cargada de confort y de la herencia de sus grandes e inolvidables fiestas.